El consejero de Fomento y Medio Ambiente, junto con el consejero de Educación, han presentado esta mañana el sello ambiental de Centro Educativo Sostenible, que nace dirigido a los colegios de enseñanza no universitaria, tanto públicos como privados, de Castilla y León. Europa en el año 2015 aprobó en París unos objetivos también, tendentes a reducir la huella de carbono, a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, a reducir, por lo tanto, ese cambio climático, ese calentamiento global, que a todos nos preocupa porque compromete el futuro de nuestro planeta. Y, desde el punto de vista nacional y autonómico, distintas normas y estrategias tienden a conseguir esos objetivos. Eso implica el trabajo de todos, el trabajo de las administraciones, el trabajo de la sociedad y el trabajo, sobre todo, en el ámbito de la educación, de la concienciación. Los centros que quieran optar tendrán que cumplir una serie de requisitos marcados en la convocatoria. Cada colegio, cada instituto, planteará su propia estrategia de educación ambiental y nosotros reconoceremos la calidad y la profundidad de esa propuesta a través del sello, que además va a tener varios niveles. Este sello se plantea como una oportunidad para la mejora ambiental de los centros, abriendo nuevos caminos a la sostenibilidad. Con esta actividad que está dentro de la estrategia de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, aprobada hace un par de años, damos un salto de calidad, damos un salto de profundidad. El sello de Centro Educativo Sostenible se ha presentado en una jornada dirigida a la comunidad docente de Castilla y León. Gracias por ver el video.